La ley del Senado 132, que será efectiva a partir del 1 de julio de este año, permitirá a más estudiantes el poder aplicar a las becas del gobierno estatal que tiene para ellos. Según los legisladores, al ampliar los requisitos de las becas, más estudiantes podrán participar de esos beneficios que buscan que puedan acceder a una educación superior. Asimismo, afirman que podrán en poco tiempo poder acceder al programa PROMISE, de ayuda financiera para la matriculación. Y sobre la mesa del gobernador, reposa la Ley 261, que requiere de su firma en la cual busca proteger a los estudiantes que obtengan préstamos estudiantiles para no caer víctimas de prestamistas poco sinceros. Según los autores de esta ley, los estudiantes son muy jóvenes para entender en qué tipo de préstamos se están metiendo, así que buscamos que no sean atacados por esos prestamistas quienes los asustan con el daño de su crédito mediante reporte a las centrales de riesgo.